hola qué tal familia amigos espero que la estén pasando muy muy bien hoy es primero de mayo es día del trabajo es ya por la tardecita son casi las 6 de la tarde y salí un rato al huerto a disfrutar de las plantas y bueno pensé en hacer este vídeo el día de hoy para platicarles sobre las trampas para atrapar mosquitos ya que ahorita en el jardín pues es tiempo de cosechar tomates berenjenas y todos esos frutos en los que las hojas pues siempre se atraen las mosquitas blancas en específico pero este tipo de trampas nos sirve para cualquier tipo de insectos hace días platicaba con mi amiga Karina del canal corazón aventurero y bueno ella me contaba que le platicara más sobre ellas y bueno estas trampas para mosquitos tú las puedes elaborar si tienes un plástico amarillo algunos utilizan yogas de plástico para hacer el recorte le puedes untar manteca y ahí se van a pegar los mosquitos esas son unas trampas caseras pero como yo no tenía plástico amarillo y pues se me hizo fácil y práctico y no tan caro el poderlas adquirir ya hechas estas trampas es la segunda vez que las compro me gustaron mucho porque además de decorar el jardín con esta bella forma de mariposa que pues es entretenido o laborioso recortarlas y las quisiera hacer yo de manera casera pues también ya tienen el pegamento solamente le vamos a desprender este papel blanco y ya toda esa parte de la mariposa tiene el pegamento entonces se pegan por ahí las mosquitas blancas y algunos otros insectos y tiene por los dos lados entonces retiramos ambas piezas y lo puedes colocar en la maceta yo también las coloco aquí en la reja y bueno de esa manera pues trato de proteger mi huerto para no aplicar insecticidas y me decidí a comprarlas en línea porque no encontré aquí en la ciudad nada parecido para comprar pues el local o algún comerciante de aquí de la comunidad y vean mis plantas de berenjena pues estaba siendo muy atacada por la mosquita blanca entonces sus hojas ya se veían muy enfermas y por eso es que me decidí a pedirlas ya hechas estoy muy contenta porque tengo una muy buena cosecha de berenjenas miren ahí hay una por acá hay más están enormes y son muy pesadas pero cada vez que muevo por aquí pues se ven las mosquitas blancas volando entonces si necesitaba hacer algo por esta planta que es una planta ya en su segundo año el año pasado también le puse esas trampitas más o menos por estas fechas y bueno logró sobrevivir aguantó la helada y este año ya me está dando frutos el año pasado no dio ningún fruto solamente me dio flores que son unas flores muy especiales porque vean cómo están llenas de espinas se protegen ellas mismas y cuando me llegó mi pedido puse las primeras trampitas miren hace algunos días y ya están llenas de mosquita blanca y también de otros insectos esta es la primera vez que veo que se atrapan lagartijos hay dos uno por aquí y otro por acá por este lado y bueno antes no se habían atrapado lagartijos solamente moscas y mosquitas en relación a los lagartijos yo siempre los he dejado aquí en el huerto ya que creo que pues van a comer otros insectos pero también he estado leyendo artículos donde dicen que no es bueno tener muchos lagartijos porque algunos también son vegetarianos y se comen las plantas entonces yo realmente nunca los he visto comer no sé si le hagan daño a las plantas o no lo que sí es que el día que yo vea una abeja que se queda pegada ahí ese día dejo de usar las trampas las trampas me sirven principalmente para la mosquita y bueno me voy a voy a traerme las pinzas para cosechar esos berenjenas porque yo creo que ya es tiempo de que me vaya preparando una buena lasaña y bueno les cuento que hace unos días ya había cortado había cosechado mi primer berenjena también tiene espinitas aquí ahorita me voy a poner los guantes bueno pero no la he cocinado porque pues era solamente una ahorita ya ve que ya tengo más así es que las voy a cosechar y también me compré en línea unas pinzas precisamente para la cosecha vean estas pinzas me gustaron mucho tienen muy buen filo lo que más me gustó fue este tipo de seguro porque solamente lo bajo y ya las puedo abrir y puedo estar cortando sin que me estorbe les voy a dejar el link abajo por si quieren ir a checarlo a ver el precio por si les interesa ese producto miren yo antes utilizaba estas pinzas que también tenían muy buen filo pero el seguro lo tiene aquí entonces yo quiero cortar y de repente esto se mueve y luego ya no me deja como que se mueve lo que estoy cortando y ya no me deja seguir cosechando bien entonces me estorbaba mucho es muy molesto que estoy cosechando a veces grabando con el celular y luego como que se atoraba y ahí se atoró se traba con un simple movimiento entonces ese problema no lo voy a tener con estas pinzas solamente se va a cerrar cuando yo lo cierre no se cierra solo cuando esté cosechando y bueno voy a ver cuántas berenjenas puedo cortar me voy a poner los guantes y regreso como si quiere hacer hacerlas no me sigue con un pedazo Abrados Abos Abrados seis ya corté cinco berenjenas y todavía quedan aquí otras que no coseché porque todavía les falta crecer vean esta está grande pero la voy a dejar que crezca un poco más por ahí tenemos otra y bueno también vamos a dar oportunidad que vayan saliendo nuevos frutos de estas hermosas flores y bueno volviendo a las trampas para mosquito quiero contarles que hoy partí una yaca entonces como la yaca tiene este centro muy pegajoso puse aquí esas tiritas esas tiritas que salieron de la yaca y vean ahí está una mosca entonces también estos son atrapa insectos naturales pero si queremos optar por esta opción como les decía podemos solamente enterrarla en la maceta y pues aquí se van a ir atrapando las mosquitas y bueno desde aquí desde mi jardín le mando un fuerte abrazo a todos ustedes y muy especialmente a mi amiga Karina ella es de república dominicana pero está viviendo en Italia además le gusta mucho viajar conocer otros lugares así es que le mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre el día de hoy y bueno espero que si ella tiene una receta de berenjenas pues me pueda compartir yo por lo pronto estas las voy a preparar en lasaña pero ya vienen muchas más que voy a tener que cosechar a lo mejor en una semana y bueno quiero decirles que Karina también tiene un canal se llama Corazón Aventurero la pueden encontrar también en Facebook así como Corazón Aventurero hay otros canales o páginas incluso música que les va a salir si buscan solamente así entonces yo cuando quiero localizarla rápido aun cuando ya estoy suscrita pues le pongo Corazón Aventurero Viajes y de esa manera me manda directo a su canal si todavía no la conocen pasen por ahí por su canal les va a encantar todo el contenido que ella sube y bueno nosotras somos ya amigas desde hace mucho tiempo ella siempre me comenta y mira mis videos y bueno nos apoyamos y nos inspiramos mutuamente a mi también me encanta su contenido por eso las invito a que pasen a saludarla díganle que van de parte de Sandra en Movimiento denle like y suscríbanse que les va a encantar escriban mucho y compartan que me encantará leerlos bye 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 bye